La semana pasada, lo comentábamos aquí, se condenó al médico policial que dio a conocer la imagen, la foto del momento en que se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado. Se lo condenó porque se supo quién era el médico. Pero atención, que a raíz de esa condena parece que el médico ahora quiere hablar y empezar a aportar datos desconocidos sobre la situación de Santiago Maldonado. Irina, ¿esto es así? Aparentemente es así y este médico, Berter Aguiar, un médico legista de la Policía Federal Argentina durante su declaración indagatoria, hizo algunas apreciaciones. Fijate qué curiosidad lo que dijo este médico legista. Una de las cosas que planteó es que él quiere seguir perteneciendo a la Policía Federal y que de esa manera podría llegar a aportar más información acerca de las circunstancias de la muerte de Santiago Maldonado. Él denuncia que lo abandonaron, que lo dejaron solo, que no le dieron asistencia. Y entonces parece que dice, está abriendo el paraguas, dice... Me soltaron la mano, dijo. Me soltaron la mano. Y si no me acompañan, dice, me soltaron la mano, me dejaron solo, pedí un abogado de las fuerzas policiales, pero no me lo dieron. Por eso tengo defensa pública. Bueno, en este contexto, él está diciendo, me quedo adentro de la policía y les doy más información. Esto lo dijo cuando declaró ante la jueza Eva Parcio, que es la que finalmente terminó dictándole la condena a un año y medio de prisión y además lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Esta es la clave. Tres años y medio de inhabilitación le impuso algo que se va a definir en el momento que quede firme o no esta condena. También hablaron sobre la situación y sobre el papel de este médico legista y esto que hizo de filtrar las fotos la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y el hermano de Santiago Maldonado, Sergio. Bueno, el veredicto es conforme a lo peticionado, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por nosotros. La pena prevista era como mínimo y máximo, así que es un intermedio, diríamos, de lo que pidió el Ministerio Público Fiscal y nosotros. Así que, bueno, en principio entendemos que por lo menos en esta etapa y a lo que vinimos a este juicio está cumplido. Es que, ¿cuál era la prioridad de esto? Que se habían difundido fotos sin ninguna autorización y se había privado del secreto profesional, que eso es lo que quedó en evidencia. Y después también que quiten de los motores de búsqueda en Internet el cuerpo de Santiago como se lo estaba difundiendo. Y para eso tuvimos que pegar casi dos salas. Que se quite de Internet esas imágenes que fueron difundidas en el momento del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado es algo que forma parte de la sentencia. Debería aplicarse... Ahora, Irina, volviendo al médico, porque acá alguien ahora va a tener que decir, pero ¿cómo? ¿Usted sabe qué sabe? ¿Alguien lo va a tener que llamar? O en el expediente por la desaparición de Santiago Maldonado, porque si este hombre está diciendo yo sé, algo más, es medio como que está extorsionando, ¿no? Si me dejan adentro la fuerza, no hablo. Si me sueltan la mano, hablo. Pero alguien lo va a tener que llamar, ¿no? ¿Algún juez? Evidentemente, este es el planteo. Quizá lo que puede ver como positivo en este momento es que la causa sobre la muerte de Santiago Maldonado debe tener un nuevo impulso de acuerdo a lo que recordarás que resolvió la Cámara de Comodoro Rivadavia, que se debía reabrir ese expediente. De manera que la lógica sería que sí, que exista una citación y algún tipo de explicaciones y de detalles a este médico legista. Gracias, Irina.